Hola amigos, soy Nergasmo, para esta guía de sintonizar la tele Primero, pues deben tener desbloqueado el skin de Bytes Una vez desbloqueado, en fase de batalla, pues lo ponemos Así lo pide la misión, tener el skin, bueno el atuendo de Bytes dice para Latinoamérica Una vez equipado, pues vámonos Ah no, esperen, vamos a hacer un anuncio de nuestro código de creador No, no es cierto, aquí no hacemos esas ridiculeces Aquí lo que venimos es a la guía Vamos a ir a esta casita, que como lo pueden ver bien, está aquí al ladito del santuario El santuario, donde sale la señora enojona que nos quiere matar Que es la culpable de todo este desastre, con cromo por todos lados Pues voy a dejar todo el lapso, es rápido, tarda mucho Y más o menos por si su autobús de batalla va por otro lado, si lo pueden ubicar bien De hecho cuando se acercan a esta casa, el juego así de buena fe nos dice Mira, aquí tienes una cosa que hacer, no te preocupes, ya te lo marcamos Eso sí, tengan cuidado con la gente Y como ven ya habían caído dos personas No hay necesidad de romper nada Bendecidos por el mercurio líquido de esta zona Aquí por error ya me estaba saliendo, pero luego empecé a escuchar el audio Medio me armé por si las dudas, pero bueno, regresemos Aquí es, y punto Ahí está la tele, vamos a elevar nuestro ki Nuestro ki dije Y bueno amigos, espero que les haya servido Eso somos el Nergazmo Y nos vemos para la próxima Bye, besos